Pero estamos ya conectados con Ana María Ruiz Pisa Sí, periodista de Colombia, ¿no? ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo te va? Cuando logres ponerte... Me impresiona, Ana María, verte de cabeza abajo Sí, no, no sé por qué Está bien Ponte como pueda No hay problema, lo importante es tu testimonio, estimada Hola, Ana María, ¿cómo estás? Muy bien Estamos acá, desde donde está la justicia, el programa de AM740, Radio Rebelde, desde Argentina Y queríamos que nos cuentes un poquito la situación terrible que están pasando en tu patria Bueno, pues digamos que, como seguramente saben, el pasado 28 de abril, el pasado miércoles Aquí en Colombia inició un tipo de estallido social, ¿no? Empezó un paro Que, si bien es cierto que se había impulsado por la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno Pues es cierto que la reforma era la punta del iceberg, ¿no? Colombia tiene muchos problemas sociales Tiene muchos inconvenientes, por los cuales, pues, la gente buscaba manifestarse desde mucho tiempo atrás En noviembre del 2019, digamos que empezó toda esta revolución en Colombia Empezó una revolución muy fuerte, que con el tiempo se fue apaciguando, si no sin mal fueron 20 días de paro Que terminaron con la muerte de un joven de 18 años, que se llama Dylan Cruz, por parte del ESMAD Digamos que, desde entonces, Dylan es como bandera de estas causas Pero, pues, les doy esta cifra para que dimensionen ahora lo que pasa en Colombia Porque al día de hoy, en siete días de protestas, llevamos más de 37 personas muertas A manos de la policía y de la Fuerza Armada Una cifra, por supuesto, altísima Digamos que Chile, en todo el tiempo que estuvo en protestas, si no estoy mal, llegó hasta 34 personas muertas Y, pues, bueno, Colombia llevamos semana y media, donde 37 personas, hasta el momento, pues, han sido como confirmadas De parte de una ONG que se llama Temblores El número de la Defensoría del Pueblo es más bajo Habla de 24 muertes, que igualmente es un número realmente preocupante O sea, 24 personas muertas en una semana, porque la cifra de la Defensoría salió ya hace unos días Pues no deja de ser alarmante Entonces, les sigo comentando En noviembre se inició esto, pero, pues, llegó la pandemia Y se quedó apaciguada la situación Sin embargo, pues, la gente siguió molesta No se hizo nada desde el gobierno Frente a esas peticiones que se presentaban por entonces Y, pues, ya, digamos que eventualmente la gente siguió con la molestia La pandemia calmó todo Pero, pues, ya esta propuesta de reforma tributaria Pues, digamos que fue muy indignante para las personas Y, por esta razón, ya desató protestas nuevamente Pero entonces, no es el único motivo Colombia tiene muchos motivos Colombia viene de una guerra con las FARC de más de 60 años Un proceso de paz la acabó En 2014 se inició En 2016 se hizo un plebiscito Que desafortunadamente ganó el no a seguir con el proceso de paz Pero este plebiscito, digamos que fue impulsada la campaña del no De parte del partido del gobierno que es actual Entonces, la implementación del proceso de paz no ha sido la más adecuada Hay muchos excombatientes que han matado Por lo menos el año pasado, si no estoy mal Fueron más de 100, 120 excombatientes que mataron Y lo que vamos del año ahorita Llevamos, si no estoy mal, más de 50 Que, por supuesto, pues es bastante duro O sea, las personas se preguntan ¿Cómo vamos a salir de un conflicto tan fuerte? Si en el gobierno no ayudan a que sea así Sí, estamos hablando con Ana María Ruiz Pisa Periodista colombiana Es muy interesante lo que nos está señalando Porque, oh casualidad Y esto, permítimelo Ana María Colombia y Chile eran el modelo a imitar Por toda Latinoamérica Y Brasil, Argentina, Ecuador Eran, digamos, los modelos, entre comillas, populistas Que había que combatir A Irma la destituyeron A Cristina, bueno, había vencido No tenía posibilidad de reelección Y perdió por un 1% Y bueno, ustedes saben que Brasil Bueno, Lula recién ahora se está revisando Después de 537 días de detenidos Se anuló toda la sentencia que tenía Y Colombia ahora resulta que aparece en esta cuestión Que no tenemos mucha información, Ana De la situación en Colombia De la situación social Y lo que vos estás describiendo Claro, tiene esa raíz histórica En donde siempre los gobiernos conservadores y liberales Estaban en el gobierno Y sistemáticamente mataban a los opositores Entonces, ahora resulta que La clase media ya está acompañando ese proceso No solamente los sectores populares Sí, pues digamos que en este momento Colombia tiene un nivel de pobreza bastante alto Justamente hace unas dos semanas Salió el nuevo reporte que dice Que Colombia ya no es un país, digamos De clase media, por decirlo así O con poca pobreza Sino que es un país pobre O sea, más de 21 millones de personas en el país Son pobres Y al menos el 7% Son personas que están en pobreza extrema Una situación de pobreza extrema Entonces vemos que Colombia tiene Digamos que Este gran problema Ahorita en la pandemia se calcula Que gran parte de lo que se conocía como clase media Pasó a ser pobre Y por supuesto Esta reforma en específico Pues era algo que Que le pegaba A la clase media propiamente Digamos que era una Forma que buscaba grabar cosas Como los servicios públicos Que buscaba grabar cosas Como la canasta básica Buscaba grabar los servicios funerarios En un país donde Por la pandemia Se han muerto más de 70 mil personas Eran muchas cosas Que si bien es cierto Que la reforma Tenía un componente social importante Y que es necesaria de hacer Pues no era Bien elaborada Teniendo en cuenta que Por ejemplo A las personas con más riqueza del país Por el contrario No Poco o nada Digamos de impuestos Se les ponía Una característica del gobierno De Duque Es la economía naranja Que es una economía Que ha sido su bandera Desde que llegó a la presidencia Desde que estaba haciendo campaña Y en lo que va del gobierno Esta sería la tercera reforma tributaria De hecho dos La primera Digamos que se caracterizaba Por bajarle impuestos A las empresas Con el fin de que Pues contrataran más personas Digamos que teóricamente Funcionaba así Pero pues Digamos que En el ejercicio No se realiza No se ve de esa manera Entonces Actualmente Económicamente Colombia está mal Colombia necesita Una reforma fiscal Pero Pues La cuestión es Cómo se hace Y pues Por eso Toda esta situación Llevó a este estallido Pero Pero sí Como tú comentas Digamos que Colombia Históricamente De hecho Colombia Toda la vida Ha sido un país de derecha Colombia nunca ha tenido Un gobierno alternativo Nunca 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 O sea Lo más cercano A un gobierno alternativo Y sin embargo No es alternativo Fue el segundo periodo De Juan Manuel Santos Así en la época reciente Porque tenía el proceso De paz como bandera Pero en realidad No Pues no No era alternativo Digamos Que desde el gobierno Lo llaman comunista Lo llaman socialista Y pues Por supuesto No es así Entonces Digamos que Toda esta situación Pues Son muchas cosas Que Que llevan a lo que está Viviendo Colombia Actualmente Pues es la verdad Una situación bastante compleja La que se vive acá En el país Sí Ana María Vos sabés que Te escuchaba Julián Denaro Te habla ¿Cómo estás? Hola Al escucharte Digamos Hay muchos puntos en común Claro Con lo que pasó en Chile Que vos también lo mencionabas También Digamos Con la situación en la Argentina En la cual Los más ricos No quieren pagar Y estamos Con un nivel de evasión Impresionante Entonces Justamente ¿Por qué los sectores medios Pagan más impuestos? Y porque los ricos No pagan Incluso No sé si estás al tanto De que la primera Canciller La canciller De Alemania Merkel Que es una de las políticas Más importantes De la historia Dijo Uno de los grandes problemas Que tiene Latinoamérica Es que Los más ricos No pagan ¿No? Entonces ¿Cómo? ¿Cuántos puntos en común Que hay? ¿No? Sí Totalmente Totalmente Digamos que Colombia es el país Más desigual De América Latina Es el séptimo país Más desigual del mundo Y pues sí Claramente Es algo Es algo Visible Por lo menos Digamos que Desde el gobierno Por ejemplo Se ha visto que no No buscan Por ejemplo Grabar las bebidas Azucaradas Porque por supuesto Lavar las bebidas Azucaradas Perjudica algunas empresas Y pues no No es bueno Para él Para esas empresas Entonces sí Totalmente Digamos que aquí en Colombia Otra cosa bastante Negativa es la corrupción Se ha hecho cálculos Que con lo que Se hace la Con lo que se gasta En corrupción Pues no No quiero decir Que se cubre Toda la deuda que hay Ni el hueco fiscal Que tenemos en este momento Pero sí Si se Se merma un poco eso Otra cosa Aquí los salarios De los congresistas Son muy altos Primero Hay muchos congresistas Muchísimos congresistas Y segundo El salario De un congresista Está más o menos En pesos colombianos Sobre los 30 millones De pesos Mientras que el salario Mínimo Es de un millón Entonces es una Es una brecha Absurda Donde además Los congresistas Por ejemplo Trabajan 8 meses Al año Hay 4 meses Donde no trabajan Hasta ahorita Hace poco Están empezando Digamos a trabajar Donde además Donde además Les pagan Los 12 meses Del año Donde por ejemplo Les ponen todo O sea de carro Todo 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 Pues se lo ponen Para trabajar Y por lo menos Ahorita en pandemia Pues los congresistas De gobierno Están legislando Desde casa Porque pues no quieren Ir al congresista Como consecuencia De la pandemia Entonces digamos Que es otro punto Que se ha mencionado También De donde Se podría Digamos sacar plata En este momento De todos los gastos Absurdos que tiene Colombia Por ejemplo Otro gasto absurdo Que tiene Colombia Es el gasto en guerras En Pues sí Primero en guerra Y segundo En armas Para dar un ejemplo Ahorita No sé si han visto Las armas Con que el ESMAD De los cuadernos antimotinesa Está atacando a las personas Son armas La verdad Nuevas Primero Y segundo Pues costosas Y Y muy Digamos como Tecnológicas Por decirlo así O sea son armas En Colombia Esa es la palabra Son armas Que aquí en Colombia No se habían tenido Y que ahorita Pues sí Están utilizando Y bueno El gobierno Por lo menos ahorita En plena pandemia Pretendía comprar Aviones de guerra Son muchas cosas Entiendo Ana Que estamos hablando Con Ana María Ruiz Pisa Periodista colombiana Me parece que Lo que decís Se identifica Con el sector Más elitista Y rico del país Porque En Colombia Decía antes Que habláramos Con vos Todavía no pasaron Lo que se considera En los procesos históricos Un proceso Oligárquico O sea Lo que gobierna Colombia Es una oligarquía Sí totalmente El discurso Porque Y te dejo Porque quiero Quiero debatir Esta cuestión Me parece Que el problema No son los políticos En Colombia Probablemente Están identificados Porque son los más Poderosos Son los blancos La elite Pero me da la sensación De que la única solución En Colombia Es la política Es votar Y que Los políticos Se parezcan más A su pueblo Y que Vos no te sientas Tan distanciada De tu representante O del político Que tendría que estar Cerca del pueblo Y me parece que El eje en Latinoamérica Es no combatir La pobreza Sino combatir Los Nichos de riqueza Que hay Porque yo He visitado Colombia Y hay Mucha pobreza Te invitaría A visitar Argentina O donde se pueda Y vas a ver Que A pesar de Que nosotros Tenemos la misma Cantidad de pobres Que ustedes 20 millones de pobres Que en Argentina Un país Rico Es imposible Que sea así Pero me da la sensación De que Permitímelo No es Por los políticos Que está así Colombia Es por lo que Concentra la riqueza En Colombia Bueno Es por todo Es un Mejor dicho Lo que pasa es que Colombia tiene una Particularidad Y es que En Colombia Desde hace poco Se están mostrando Las problemáticas Reales del país Como les comentaba Colombia Viene de salir Bueno Intenta salir De un conflicto Con las FARC Por ejemplo Que duró 60 años Pero Colombia Internamente Tiene muchos conflictos O sea Hoy en día Colombia Tiene otra guerrilla Muy fuerte Que es el ELN Que pues Si bien No es tan Grande No tiene los números Que tuvo las FARC En su momento Pues sí Es bastante Considerable Y ahorita Digamos que Se está volviendo A ver Cómo está Esta Fuerza Del ELN En las zonas Rurales Del país Por otro lado Colombia Tiene casos De los paramilitares Tiene el caso Del narcotráfico También Que en parte Está financiado Por los paramilitares Y también Por las guerrillas Tiene BACRIM Que son las Bandas criminales Ya digamos De ciudad Que también Hay muchas Tiene Tiene muchos Muchos conflictos O sea Colombia Socialmente Tiene muchos conflictos Digamos que Eso solo En la cuestión De seguridad Pero Digamos que Siempre Aparte De estos otros Conflictos O sea Los paras ELN Las BACRIM Pues De alguna manera Siempre se vieron Cubiertos Por lo que era Esa gran guerrilla Que era las FARC Igualmente Todo el tema De pobreza De corrupción De desigualdad Que hay Porque siempre Lo importante Era acabar Con las FARC De hecho Por esta razón Considero yo Que Álvaro Uribe Tiene la popularidad Que tiene hoy en día Colombia Es un país Tremendamente Polarizado Colombia Es un país Que está De verdad Muy polarizado Y se divide Entre dos bandos Uribistas Y antiuribistas Y digamos Que Uribe Es un expresidente Que tiene Más de 300 Investigaciones Encima Por tema De falsos Positivos Está comprobado Que en su guerrilla Se mataron Perdón En su gobierno Se mataron Al menos Más de 6 mil Jóvenes Civiles Inocentes Con el fin De inflar El número De muertos En combate De la guerrilla Y sin embargo Uribe Tiene una popularidad Muy alta Precisamente Porque da Sensación De seguridad Por esa Por esa situación También ganó El no En el momento Del plebiscito Porque Uribe La bandera De él Siempre ha sido La mano fuerte Siempre ha sido Matar Digamos A los A los Guerrilleros Entonces Él No busca Digamos Hacer un Un tratado De paz Que para Con Uribe Uribe en su momento Cuando fue presidente En su primer periodo Y en su segundo periodo Una persona Que pues apunta Digamos De debilitar A la guerrilla De manera bélica Cuando se venía De un proceso De paz Perido Con Andrés Pastrana Digamos Algo tan simple Como hizo Volver A que la gente Pudiera viajar Dentro del país Aquí antes Eso no era posible Porque la guerrilla Secuestraba personas Porque extorsionaban Personas Digamos Un caso famoso De eso Es el caso Del secuestro De Ingrid Betancourt Que en medio De su campaña Política Fue secuestrada Y duró Seis años Secuestrada Entonces Para muchas personas Esta seguridad Esta sensación De seguridad Que se da Desde el gobierno De Uribe Pues Es 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 Lo positivo Digamos Que hay una cuestión Como de gratitud Frente al gobierno Del expresidente Y Y por eso También Ganó el no Pero digamos Que Uribe Es un presidente De extrema derecha Uribe es un presidente Que busca Por ejemplo La privatización De las empresas Que digamos Está en contra De los subsidios sociales Y a pesar De que en Colombia Por ejemplo Haya tanta pobreza Aquí en Colombia La educación Digamos No es pública Como en Argentina Aquí en Colombia La educación pública Que ahí es insuficiente Para todos los jóvenes Que hay Aquí el índice Digamos De personas Que pueden entrar A una universidad Es Muy bajito Si se mira Como la cantidad De jóvenes Que tiene el país Y las universidades Caras son Privadas Son muy costosas Pues Digamos Que a pesar De todas Estas cosas Que tiene El país De todos Estos conflictos De toda Esta pobreza Que hay Pues sigue Sigue ganando El uribismo Por esta sensación De que hay Por esta Situación De que Uribe Acabó con la guerrilla Que era ese gran problema Que tenía Colombia Ahora Cuando la guerrilla Dejó de ser un problema Cuando inició El proceso de paz Pues ya se empezó A notar la corrupción Se empezó a notar Toda la desigualdad Se empezó a notar Toda la pobreza Que hay Se empezaron a notar Todas las fallas Que hay Todas las fallas Que de pronto Dejo el gobierno De Uribe Que no se vieron Y Pues al día de hoy Por eso es que Se están manifestando Incluso 12 años después 11 años después De que era salido Uribe Se están manifestando Todas estas cosas Porque es cuando Cuando se muestra Se están Hasta ahora Visibilizando esos problemas Y la gente Hasta ahora Se está moviendo Por eso Antes en Colombia Las marcas eran En contra de las FARC Antes las marcas eran Para que liberaran A los secuestrados Ahora las marcas son Pues para tener Un mejor futuro Para tener un mejor gobierno Y porque la gente Y porque la gente está Directamente enojada Con las situaciones Del gobierno Antes eso no pasaba Bueno Buenísima Este cierre Porque implica El significado Que tiene El proceso Social De protesta En Colombia Que va más allá Y que Tiene mucho Grado de identificación Con el de Chile Así que le agradecemos Mucho a Ana María Y Seguramente Espero Que Que sean mejores noticias Que Que el pueblo Y su movilización Han logrado Torcerle el brazo A esa derecha Elitista Y antipueblos Te mandamos Un abrazo A la distancia Muchísimas gracias Ya para cerrar Les quiero dejar Un dato Que no deja de ser Interesante Actualmente El gobierno Está diciendo Que detrás De las manifestaciones Aquí en Colombia No solo está El ELN Sino que también Está Nicolás Maduro El presidente De Venezuela Entonces Pues Siento que Eso es Algo Bastante Primero Peligroso Porque sigue Estigmatizando A las personas Que protestan Y De alguna manera Legitima Todo el abuso Policial Que se ha presentado Y segundo Ilógico La verdad Digamos que Esta teoría De que El presidente De Venezuela Está metida Metido aquí En las protestas De Colombia La dio ayer El presidente De Ecuador Lenín Moreno En un foro A favor De la democracia De este momento Hacemos al nombre Exacto En Miami Y pues digamos Que el gobierno De Colombia Ya presentó Esa teoría De manera oficial Es el foro El foro De golpistas Latinoamericanos Por la democracia En cualquier momento Mandamos un representante Nosotros también En cualquier momento Dicen que es Maduro Y Cristina Porque acá Toda la culpa De todos La tiene Cristina Así que Sí total Pero es que Adicionalmente Colombia O sea Las fuerzas armadas Aquí Se están capacitando Bajo una idea Que en lo personal Me parece muy grave Que es una teoría Que maneja Un señor Que estuvo Capacitando Al ejército De Chile A la policía De Chile Cuando las protestas Que es un señor Neonazi Y habla de una teoría Molecular disipada Que es una teoría Que habla Que básicamente Estas protestas Son para Desestabilizar La democracia Y bueno Que la izquierda Logre llegar al poder Y que se quede en el poder Para siempre Y bueno Y acabe con toda la democracia Que por supuesto También No tiene ningún sentido Muchísimas gracias Ana María Ruiz Pisa Te vamos a volver a llamar Y acompañamos La lucha Del pueblo colombiano Desde esta radio Y desde Argentina Muchos de nosotros Gracias Muchísimas gracias a ustedes Vamos por